Feliz día maestro olayino 2020 con mucho amor de parte de su directora la señora Elvira Yolanda Y esto te dice así, venga échale mariachi, sí señor Felicidades, hoy, hoy en su día maestro, venga, por supuesto que sí, ay 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 Que tengas dicha y todititita la vida Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con amor y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el cariño y el sentimiento en un cantar Sí señor, échale mariachi, venga, felicidades Feliz día maestro olayino 2020, por supuesto que sí, venga Felicidades, que tengas dicha y toda la vida Y que se escuchen los aplausos, venga, échale, ay 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 Feliz día del profesor, feliz día a ti, a ustedes maestro olayino 2020 Con mucho cariño de parte de la directora, la señora Elvira Yolanda Para todo, para todo su grupo humano, para todos esos increíbles profesores Que se encargan, que se encargan del futuro de los jóvenes, de los niños Así que el día y el abrazo es para ustedes, venga, por supuesto que sí Que vivan todos los maestros olayinos 2020, ay 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 Todo, en realidad todo, todo el grupo humano que integra la institución educativa Integrada 34460, José Olaya Balandra Allá en Acobamba, Guariaca, Pasco Así que desde aquí, un fuerte abrazo y muy amoroso saludo para todos ustedes Feliz día maestros, feliz día, feliz día, porque ustedes se lo merecen Esto es para ustedes Ahí estamos haciendo una linda serenata, algo para que la pasen bien Bueno, sin más nada que decir, vamos a seguir con la buena música Y esta canción, ustedes la han escuchado, porque esta canción es para todos esos profesores Para todos esos guapetones, profesores, maestros Ay ay ay, que tienen el corazón contento, lleno de amor, lleno de felicidad Para todos esos profesores fieles, ay ay ay, así como yo Para todos esos profesores fieles Y también para esos aventureros, esta canción que más o menos dice sí Escucha Venga Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Joven muy sincero Con el corazón Escucha dice Me gusta la farra Hay las mujeres buenas Vivir con amigos Gastando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la farranda Venga Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Sí señor Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la farranda Venga Que a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Eso Ay, ay, ay Para esos profesores Para esos aventureros Yo nunca he sido un santo Ni tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie Nunca envío a nadie Yo soy como soy Y dice Me gusta la vida Me encanta el amor Somos aventureros Aventureros de corazón Y a mí me gusta la farranda Venga Y a mí me gustan las mujeres Échale Y escucharme una buena banda Y escucharme una buena banda Y a mí me gusta la farranda Venga Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Yeah Ay, ay, ay Por supuesto que sí Y que los aplausos se escuchen Para todos ustedes Venga Ay, ay, ay Feliz Día del Maestro Olayino 2020 Por supuesto que sí Muchísimas felicidades para ustedes Y este es un fuerte Un fuerte saludo Amoroso saludo Muy cariñoso De parte de la directora La señora Elvira Yolanda Para todos ustedes Para todo su plantel Ay, ay, ay Para todo ese grupo humano Que da la vida Por la enseñanza Del futuro De nuestro país Ay, ay, ay Muy bien Claro que sí Vamos a mencionar A todos estos docentes A estos señores A estos distinguidos caballeros Distinguidas damas Vamos a hacer este saludito Con mucho cariño Lo que sí repetimos Es que es de parte De la licenciada Mamani Ñaupari Elvira Yolanda La señora directora Que les quiera hacer Un lindo detallito Algo para alegrar ¿No? Su corazón Para alegrar este día Así que esto es para ustedes Maestro Olayino 2020 Feliz Día Lo que sí Bueno Vamos a mandar los saluditos Para el coordinador De nivel primaria El señor Antonio Peña Silvestre El profesor Antonio Antonio Peña Silvestre Feliz día Don Antonio También para el coordinador De nivel secundaria El señor Ángel Sinche Arrieta Feliz día También usted Profesor Ángel Muchísimas felicidades Ahora mencionamos A los docentes De educación primaria Ay, ay, ay Los que ven por los pequeños Por nuestros pequeños Los saluditos para Mini Lina Adriano Franco Para María Álvarez Muñoz Para Rudy Aliana Mesa Para Marilu Caro Atachagua Para Melga Torres Espinosa Para Alicia Chávez Solís Para Graciela Martel Guamán Para Livio Arias Mesa Para Ever Vidal Romero Para Dimas Vargas Alarcón Ellos son los docentes Del nivel de primaria Ahí están los profesores de primaria Un saludo para todos ellos Y ahora con los profesores De educación secundaria Ay, ay, ay La que la tienen difícil también Por supuesto que sí Todos lo tienen difícil Pero Ustedes Entregan todo Entregan Se entregan por completo A la educación Venga, por supuesto Los saluditos para Berta Cruz Laureano Para Jorjito Díaz Picoy Para Nicolás Rojas Bertis Para Normita Olazo Blas Para Inés Crispín Pope Para Wilfredo Rosas Vilches Joncito Trinidad Tixen Y Corina Michelle Orihuela Con mucho cariño Para estos maravillosos docentes Venga, por supuesto que sí Muchísimas felicidades Oye, estamos aquí Estamos Estamos gozando Disfrutando De estas lindas canciones Y Esta es Esta siguiente canción Uff Bellísima Bellísima canción Así que Lo único que yo les pido Es de que por favor De que por favor Vayan Este Saquen a su cocina Vean a su cocina Saquen Hay un vasito Con gaseosita Con cervecita Con agüita Porque el día de hoy Brindamos Brindamos por ustedes Por el día Del maestro Por el día de ustedes El maestro Hola Gino Hola Gino Feliz día maestro Hola Gino 2020 Así que con mucho cariño Por ustedes Yo, yo Saca tu vasito Tráete papi Mami Anda en tu cocina Tráete tu vasito Y vamos a brindar Por ti Vamos a brindar Por ti Por los maestros Hola Gino 2020 Sí señor Cántale mariachi Anda lindísima gente Venga Yo, yo Yo me quiero enamorar De ti Los amo Los adoro Profesores Venga Sí señor Cántale mariachi Esta linda melodía Que dice así Para qué Me haces llorar Que no ves Como los quiero Dice Para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Alí no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Hoy brindamos Hoy brindamos Por su día Ay, ay, ay Hoy brindamos Por el día del maestro Olachino Feliz día maestro Olayeno 2020 Los que Integran la institución educativa Número 34460 José Olaya Balandra Allá en Acobamba Guariaca Vasco Con cariño Ay, ay, ay Cántale mariachi Si yo nunca Y nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca, nunca Nunca había tomado Venga Y menos Por un amor Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Alí no, no No saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Échale Hoy brindamos Hoy celebramos Tu día maestro Olayeno Sí señor Échale Y los saluditos Para todos ustedes Cántale mariachi Ay, ay, ay Y que se escuchen Los aplausos Venga Arriba, arriba Arriba los aplausos Arriba, arriba Los aplausos Para todos ustedes Muy bien, muy bien Muy bien Lo que sí Lo que sí les digo Es que tenemos En el transcurso De esta linda serenata De todo También tenemos cumbias Así que Dentro de un momento Si ustedes desean Están en su tele En su Smart TV Le dan todo el volumen Le dan todo el volumen Y vamos a cantar Porque también tenemos Por aquí Un lindo Un lindo Este homenaje Al agua más rica De Perú A agua marina Así que Eso es Para el final Para el final Lo dejamos Esa buenísima canción Que yo si le voy a pedir Que por favor Maestra Si estás ahí con tu esposo Estás con tu hijo Con tu papi Pueden bailarlo también Igualmente Maestro Si estás ahí con tu esposa Estás con tu mami Con tu hija Échale Le vamos a bailar Pero ese es al final Para cerrar Para cerrar También tenemos Esas maravillosas canciones Que yo sé que a ustedes les gusta Por supuesto que sí Porque la van a pasar muy bien Esto es solamente el comienzo Vamos entrando ahí Poquito Vamos entrando poquito Poquito Y ya que estamos celebrando Esta fecha muy especial Para mí es un grato honor Dedicarme nuevamente a ustedes Después de un exitoso De una exitosa serenata Virtual Por el aniversario Del colegio De la institución educativa Integrada 34460 José Olaya Balandra Estamos nuevamente aquí Para cantarle a todos los profesores A todos los maestros Hoy en su día Por supuesto De parte de la directora La señora Elvira Yolanda Que con mucho cariño Pues le dedica Este lindo homenaje A ustedes Por ser Los responsables De la educación Del futuro De nuestros hijos Y de los jóvenes Del país Vamos a hacer Esta siguiente cancioncita Me apena un poco A verlas Tener que cantarlas nuevamente Después del aniversario Pero son canciones Muy bonitas Muy alegres Que en lo particular En lo personal A mí me encanta dedicárselo Y esto que más o menos suene Dice así Escúchalo Escúchalo Venga Venga Cántale mariachi Venga Porque estamos de fiesta El día de hoy Escucha No solamente esta Vas a escucharla tú Yo soy el aventurero El mundo me importa Y cuando una mujer me gusta Me gusta A pesar de todo Me gusta Las altas y las chaparritas Las flacas Las gorras Y las chiquititas Solteras y viudas Y divorciaditas Me encanta la chata De caras bonitas Y por eso vengo aquí Cantándole a los maestros Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad? Yo pa' ir Comparito Ay que suene Échale 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 Arriba 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 Viene 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 Corito Sí señor Y nos ponemos suaves Dice señor Yo soy el aventurero El mundo me importa Poco Cuando una mujer me gusta Me gusta A pesar de todo Me gusta Las altas y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Me gustan las sueras Que no sean celosas Me encantan las chatas Poco resbalosas Que tengan mamás Y muy buenas señoras Me gustan las gordas Retejaladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Que hará de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Revasilador Y por eso Tengo el alma De trovador y huevo Venga Cosí foto Cosí Feliz día Maestro Olayino 2020 Aventurero Soy Y esto Y esto suena así Listo Porque nosotros Los hombres También hemos llorado Por amor Pero no deberemos hacerlo Ya no volveremos a llorar Por amor Los hombres Los maestros Lo cantamos juntos Dice Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad En la humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos De angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y esta es una triste historia Que nosotros los hombres Hemos pasado Porque hemos llorado Por un amor Feliz día maestro Y esto que sigue Escúchalo Vamos así Acelera Acelera Venga 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 No me hablas La vida Que cosas Que cosas Tener que llorar Que cosas Que tiene el destino Será mi camino Sufrir y penar Pero deja Pero deja Que bese tus labios Un solo momento Y después me voy Y quítame Este tormento Porque tu silencio Ya me disirió Aún tengo Fuego en los labios Del beso De despedida Cómo pensar Que mentías Si tus negros ojos Lloraban por mí Háblame Rompe el silencio Que no ves Que me estoy muriendo Y quítame Este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós Qué cosas Que tiene la vida Qué cosas Tener que llorar Qué cosas Que tiene el destino Será mi camino Sufrir y penar Pero deja Que bese tus labios Un solo momento Y después me voy Y después me voy Y quítame Este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós Ya me dice adiós Ya me dice adiós Por supuesto que sí Esos aplausos Cómo se asciende Ese aplauso Gracias México Perdón Perdón Gracias Gracias a Cobamba Guariaca Pasco Para los profesores De la institución Educativa integrada Número 34460 José Olaya Balandra Ay, ay, ay Feliz día del maestro Olayino 2020 Venga, por supuesto que sí Lo que sí Lo que sí Lo que sí Viene Vamos a hacer Lindas canciones Como les dije Ya se acerca el momento Para que por favor Todos los profesores Las profesoras Por favor Se acomodan Así en espacio En su casita Estás con tu esposo Con el papi Con el hermano Con el hijo Con la esposa Con la mami Van a bailar Vamos a hacer Una linda canción Se van alistando Después de esta Hacemos buenísimas Cumbias Para que Para que la pasen bien No todo es ranchera No todo es ranchera Que hacemos de todo Ay, ay, ay Bueno Hacemos esta linda canción Para que se despide el mariachi Para que el mariachi Se despida Para que se vaya el mariachi Y venga Agua Marina El mariachi se despide De esta manera Gracias, gracias José Olaya Balandra Número 34460 Venga Dice así Mira Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero Ni el amor Fineteando en mi caballo Por la sierra Yo me voy Las estrellas Y la luna Ellas me dicen Donde voy Ay, ay, ay Ay, ay Y reiteramos Los saludos Para todos los docentes De la institución educativa Para el coordinador De nivel primaria Antonio Peña Silvestre El coordinador De nivel secundaria Ángel Cinche Arrieta Para los profesores De educación primaria Para Mini Lina Adriano Franco María Álvarez Muñoz Rudy Aliana Mesa Alania, perdón Rudy Alania Mesa Para Marilu Caro Atachagua Melga Torres Espinosa Alicia Chávez Solís Para Garaciela Máster Guamani Para el profesor Livio Arias Mesa El profesor Eber Vidal Romero Y Dimas Vargas Alarcón A los profesores De la educación secundaria Berta Cruz Laureano Jorgito Díaz Picoy Nicolás Rojas Vertis Norma Olazo Blas Inés Crispín Pope Willy Fredo Rosas Viches John Trinidad Tikse Corina Michelle Orihuela Y a la directora La señora Y también saludito Para la directora Elvira Yolanda Mamani Ñaupari Ahora sí Muchísimas gracias El mariachi se despide El mariachi saca la vuelta Y regresamos Con buenísima música Venga Y estamos de regreso Con todos los maestros Venga Feliz día Maestro Olayino 2020 Así que Es momento Para que saques a tu parejita Con la persona que está a tu costada Vamos a disfrutar De cumbia peruana Cumbia nuestra Cumbia de agua marina Venga Así Así Venga Rico Y salud salud también Mira escúchalo Por la distancia que pueda ver Y aunque el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Aunque sangre tu corazón Aunque el mío no pueda más No habrá momento Ni habrá un lugar Donde se puedan curar Sus heridas Es una llama de amor Es una llama de amor Que nos quema Es un volcán de pasión En erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche Sale el sol Es una llama de amor Es una llama de amor Feliz día Maestro Olayino 2020 Con mucho cariño De parte de la directora Elvira Yolanda Ay, ay, ay Institución Educativa Integrada Número 34460 José Olaya Balandra Allá en Acobamba Hoy seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos gozando Con esto que dice Eso Y sacas de esas aguitas Y a disfrutar Que hoy es su día Maestro Olayino Venga Así, 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 así Rico Suavecito, mira Hoy te vi En brazos De otro cariño Aunque las lágrimas Nublaron mis ojos Hoy te vi Y pude comprobar Que tus caricias Y besos Eran mentiras Hoy te vi Y me puse a llorar Pues con tu engaño Se terminó mi vida Rico Gozalo con cumbia peruana Cumbia nuestra Cumbia de agua marina Y esto es para ustedes Maestros Olayinos Venga, feliz día Feliz día Para ustedes Gozalo, gozalo Dicen que para el amor No entregues todo Quien se enamora Al final llora Yo te di mi corazón Toda mi vida Ese es el precio De mi cariño Lágrimas de hombre Que lloran como un niño Lágrimas de hombre Que lloran como un niño Así, sí Así, así Oye, y esto No acaba Así que relájense Relájense Y échale su vasito Métele su vasito ahí Que vamos a seguir disfrutando Venga Mira, y seguimos dice Y la palma, la palma, la palma Que suene, que suene La palma Así, 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 así Venga Muchísimas felicidades A todos ustedes Por supuesto Que sí, que sí, que sí Hacemos Mira, bien lindo Esto dice Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño nuevo te ofrecí Cariño nuevo te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no queda nada Ay, ya coló Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Sí, señor Mira, así es el amor Así es el amor Cuando tú amas y no te amas Así es el amor Cuando tú no te olvidas Así es el amor Cuando tú no te olvidas Así es el amor Así es el amor Aguariño nuevo te ofrecí Aguariño nuevo te ofrecí Y la palma Y la palma, la palma, la palma Que suene, que suene, que suene Y la palma, la palma, la palma, la palma Te acostumbré a mirarte tanto Que ahora te extraño Amor, si no te veo A tus encantos Amor, amor Amor Por eso es que te quiero Tanto y tanto Y la palma, la palma Esa harina, la palma Esa harina Que suene, que suene Que suene La palma, la palma Que suene Anda Rosado, así, 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 así Y eso, ya se ha acabado Venga, los aplausos para todos ustedes Y yo repito el agradecimiento hacia la directora, la licenciada Yolanda Elvira Por permitirme ser partícipe de esta fecha muy especial El Día del Maestro, para cantarle a todo su grupo humano Muchísimas felicidades y por supuesto que sí, que se sigan cumpliendo Mire, de todos ustedes, de todo el colegio, que se sigan cumpliendo Los más anhelados, profundos, sinceros deseos para ustedes Que se cumplan todas sus metas, todos sus sueños Que sigan con esa maravillosa labor de profesores que ustedes llevan La segunda familia, el colegio, la institución educativa integrada Número 34460, José Olaya Balandra Allá en Acobamba, Guariaca, Pasco Así que con mucho cariño para ustedes, los maestros Feliz Día del Maestro Olayino 2020 Así que desde aquí, un fuerte y caluroso abrazo a la distancia Muchísimas felicidades y que sigan por supuesto así, así cumpliendo su maravilloso labor Bueno, ahora los maestros virtuales Ay, 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 estamos todo virtual Así que, muchísimas gracias profesores de la institución educativa integrada Número 34460, José Olaya Balandra Y conmigo, Cristian Moreno Será hasta una próxima oportunidad ¡No! ¡Mi turnidad! ¡Ah! ¡Ah!